Pero a esta hora, Rocío, nos vamos con ese panorama nacional, la agencia de noticias RPTV, con ese panorama en el país. Hay días con la información. Buenos días. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Continuando con más información, más de 100 mineros ubicados en el municipio de Amagá, en el departamento de Antioquia, reciben candidatos al Senado y a la Cámara para, por supuesto, escuchar sus propuestas. Felipe Cubillos. Así es, Yair, el panorama nacional desde Amagá, Caldas, donde sigue el corre-corre de los candidatos al Congreso de la República. En este caso, Eva María Uribe explicó los alcances de su política en minería y medio ambiente, que busca mejorar la capacidad de competencia en este sector económico sin perjudicar al medio ambiente. Quiero servir a los ciudadanos que creen que el Parlamento puede sacar ideas, apoyos a la población para solucionar problemas. Puede que no se solucionen todos los problemas, pero sí se solucionan problemas importantes. Me pueden llegar y decir, señora, usted estuvo un día en Amagá, y acuérdese que usted dijo esto, y yo los recibo y yo los escucho. Hasta aquí el panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV. No olviden ustedes, por supuesto, seguirnos a través de nuestras redes sociales. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Soy Jair Díaz de Noticias RPTV. Hasta pronto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Jair Díaz por esa completísima información, ese panorama en el país.